Seas bicho ser humano Todos quieren oír Como el perro y el gato Efectivamente, como el perro y el gato en Onda Cero cuando son las 14.30 de la tarde 13.30 en la Comunidad Canaria y lleva la máquina ni más ni menos que Fernández también muy amable aunque no se dedica a las alfombras y sí a la realización de programas en Onda Cero le acompaña Beatriz Ramos Jiménez también en la producción y conectándonos, o al menos intentándolos si los A2 de la tecnología lo permiten a través de nuestro Facebook de Como el perro y el gato nos podéis ver en directo y tenemos aquí dentro ¿Qué le vamos a hacer? Sigue con nosotros Iván Cortés Buenas tardes Vale, ¿y esa Memed? Hombre, porque soy un castrati ¿Qué te parece? Me parece muy bien Soy Farinelli Búsquenlo en internet No voy a definir ninguna de las dos adjetivaciones que ha hecho aquí el niño y también tenemos a nuestro hierático colaborador a Henrich ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo vine aquí a mostrarme a Polinia Belleza y resulta que era radio Sí, sí pero no te preocupes que tenemos conexión tenemos conexión con internet te están viendo, de hecho hay gente que ya está sintiéndose mal y tomándose productos para el control del vómito y la diabetes Exactamente Y tenemos también a una persona que nos visita por primera vez y esperemos que no sea la última José María Cabrera ¿Cómo está usted, querido amigo? Pues muy bien Como el perro y el gato, creo Estamos Estamos encantados Ya os diré quién es Es una persona que os ayuda a que vuestros animales tengan sus cositas en casa y que tengan lo mejor pero luego os lo explico 608-354-383 608-354-383 por si queréis cualquier cosa Empezamos Y como ya es costumbre en este vuestro programa buscamos como hace 19 años no es el mismo animal si no sería difícil 19 años buscando un bicho tenía que ser raro Tenía que ser Darwin Sí Pero Darwin tampoco es raro, hombre Hombre, pero la primera vez lo fue encontrando uno a uno poco a poco Efectivamente Y lo fue apuntando en un cuaderno Pues no es Darwin El que buscamos hoy es un primate catarrino de la familia de los Cercopitecidae Madre mía Cercopitecidae ¿Es Cercopiteco? Sí, señor Como el que curaste hace poquito en Reinfer El pobre Pipo Sí, tuvimos ahí una cirugía al Pipo Que tenía de todo Le faltaba las muelas Nada Y el sobaco fatal Pero ya tiene el pechito como... Es verdad, el pechito Porque el sobaco lo tenía bien Sí Y lo dejaste fino fino a Pipo Espero que se recupere pronto Le hicimos también tres reducciones de grasa No, es broma Hombre, por ejemplo Nada más Bueno, pues sí Buscamos a un mono Pero no es un mono cualquiera Hablamos del mono más grande De los conocidos como el mono del viejo mundo Sí, señor Los monos que estamos buscando son de hábitos terrestres Curioso Solo suben a los árboles para dormir o vigilar Dormir o vigilar En la torre de vigilancia como antiguamente cuando venían los indios Sí, pero es que me resulta curioso que solo suban a los árboles para dormir o vigilar que son dos cosas extremamente distintas ¿Y qué hará el resto del día? A lo mejor en el suelo No lo sé Paseando Buscando Buscando Cosas de mono Buscando plataninos Bueno, pues estos monos pesan entre 20 y 20 kilos que son así porque pesan muy poquito O sea, no varían Aunque coman lo descomen a la vez para que nunca varíe el peso que tienen Peso estándar Miden entre 60 y 85 centímetros con lo cual unos son más finos y otros son más gruesos Sí, sí, sí ¿Vale? Y poseen hasta una cola de hasta 60 centímetros Hablamos siempre de la cola caudal De la cola caudal Que le servirá a lo mejor para agarrarse a la rama Para agarrarse para equilibrio También Para ir de liana en liana como tarzán Para saludar Para indicar su estado de ánimo Fíjate para lo que puede servir una cola caudal Impresionante Son de colores claros con hocicos largos y caras de pocos amigos A mí con estas descripciones me entraba bastante más seres vivos Color claro hocico largo y cara de pocos amigos A lo mejor tú lo ves en la discoteca y te vas para otro sitio Seguramente Porque tú dices con ese pie a tener pelea Ese está esperando que le den un empujón Sobre todo el hocico largo Como el perro y el gato arroba onda cero punto es y ya sabe qué mono tiene cara de pocos amigos Efectivamente Y tenemos también un número de whatsapp para que nos mandes Tú contestación 608-354-383 Todo esto para llevaros un maravilloso premio de Men for Sun Y lo primero que os quiero decir comercio Y una cosa importante del 25 al 30 un 25% 25% Black Friday en menfor Sun punto com Cupón Fíjate si es fácil Black 19 Tienes que poner Black 19 y te dan el 25% Yo no sé cómo vais a hacer Yo me compraría ya lo que es mayormente o pondría una aplicación de notas en vuestro móvil para que vayáis apuntando todos los descuentos que os ofrecemos desde como el perro y el gato macho que si seguimos con esta línea a final de año que queda poco os va a salir gratis todo lo que tenéis que comprar Os vamos a tener que pagar para que uséis los productos No, no, no Vamos, le vamos a pagar Black Friday de Men for Sun del 25 a 30 de noviembre con el cupón Black19 menforsan.com Para pasar un buen rato como el perro y el gato Con Iván Cortés un fin de semana más en este caso un domingo nos va a contar algo Mira, de entrada os voy a contar una cosa muy graciosa que nos ha pasado Que no tiene nada que ver con lo que vas a ver No tiene nada que ver Fíjate, veníamos de camino Pero vas a contar intimidades del programa Intimidades, ¿eh? Estos son las vivédotas como dirían los compañeros de nadie sabe nada de la otra cadena Bueno, pues resulta Amigos y compañeros Amigos y compañeros porque los quiero mucho Resulta que vea venía contigo en el coche Habéis visto un saltamonte en medio de la carretera No, una langosta Una langosta Y no era de estas de las de No, no, no De cocederos de marisco No, una langosta de las del campo Lo que es un saltamonte grande Un saltamonte gordo Y lo ha cogido y lo ha salvado Lo ha llevado de la carretera a la hierba Bueno, pues yo venía por el camino Espérate que estás un poquito, macho en plan piqueras exagerando Sí, vamos a ver ¿Cómo así, cómo así? No, es que dices Pero si vea me ha dicho Ya, pero a ver dices, lo ha salvado, tío Hombre La langosta estaba por la acera un poco desubicada pero no le pasaba nada o sea, no estaba en riesgo de muerte No, la verdad es que por lo visto vea se ha hecho más daño que la langosta porque dice que se la ha subido el gemelo cuando ha ido corriendo Sí, sí, sí Y que se ha quedado cogido el gemelo El caso es que la ha salvado La ha salvado Sí, según tú la ha salvado Pues yo he venido por el camino y por la glorieta he visto un caracol y veía el brillito que iba dejando y yo digo a lo mejor lleva tres días cruzando de aquí a la hierba y justo cuando vaya llega viene uno y lo pisa Digo, lo voy a coger y lo voy a salvar y lo he llevado a la hierbita Digo, me he sentido Qué bonito Me he sentido Dios de repente Casi Gandhi Le he salvado la vida Y digo ahora vienen unos racas volando y se lo llevo y lo come delante de mí y me deja tirado Pero habrías hecho lo que tú considerabas Eso os pido a todos que si veis un animalito ahí también una señora mayor que venía en el metro También es un animalito También me he levantado y me he venido leyendo el libro de pie y he sentado a una señora O sea, hoy has dejado tu sitio a una señora y has salvado un caracol Todo eso porque me llevaste a comer a un restaurante que se llamaba Gandhi Exacto Y no he venido con un sari puesto en pelota hoy de milagro Agradecemos que hayas venido como siempre Venga, pues os voy a leer la cartita de hoy Venga En los últimos incendios de Australia los koalas se han visto gravemente afectados La mayoría habréis visto el vídeo de la señora superhéroe que se baja del coche se quita la camisa para salvar a Lewis un koala que estaba a punto de morir Está todavía grave pero al menos está hospitalizado y con un 50% de probabilidad de recuperarse ¿No? Vale La señora Doherty es abuela de siete nietos y no dudó en bajarse del coche meterse entre el fuego y sacar ese animalito que si oyes como se quejaba se te parte el arma Hace unos días esta superabuela fue a visitarlo y los veterinarios que cuidan de Lewis la tildaban de leyenda de las antípodas tú no la ves la señora se quitó la camisa con el sostén para cuidar koala y taparlo con eso y echarle agua por encima ¿No habéis visto el vídeo? Eh, yo es que me lo estás contando de una forma que no sé si me apetece No, no lo veas no lo veas porque los grititos he tenido pesadilla con ellos Los grititos que da para el pobre animal por el striptease de salvación de la mujer Bueno, pues la tilda de la leyenda de las antípodas que como diría el personaje de Javier Barden en la película Los lunes al sol las antípodas lo contrario allí tienen trabajo aquí no allí respetan la vida de los animales aquí no antípodas lo contrario ¿Por qué digo esto? Pues porque después de leer esta noticia la siguiente decía Brunete busca el desaprensivo que coloca cebos con alfileres para perros y una radiografía escalofriante de una víctima de este desaprensivo barra escoria social Brunete no es un pueblo de la India cerca de Bombay Brunete es un municipio español de la Comunidad de Madrid la suma de todo y la resta de unos pocos digo poco porque supongo que la mayoría de vecinos de esta comunidad que es Madrid correrían a gorrazo a este cobarde impresentable que deja los alfileres y esconde la mano ¿Cómo pueden ser de la misma especie las superabuelas Doherty y el miserable de Brunete? Están humanamente en las antípodas lo contrario No me pongo de pie y aplaudo porque me duele un poco ¿Sabes que hay un veterinario que desde este verano allí en Brunete ha tenido que atender a varios casos con este tema? le conozco además ¿Lo conoces? Desgraciadamente has mencionado una localidad de la Comunidad de Madrid España pero esta salvajada de poner cositas en la comida para que los animales mueran y mueran con un sufrimiento tremendo la familia también con un sufrimiento tremendo de ver a su animal muriéndose pero bueno estamos como siempre en un país en el cual la legislación Si se traga un hilo ya le hace daño Hombre, nos ha jorobado Imagínate tragarse al filero lo que le hará eso en el trato digestivo Yo el caso más salvaje que he visto fue de unos tarados que les molestaba según decían el perro de los vecinos el cliente este pobrecito perro un animal potencialmente peligroso según la legislación española más bueno que el pan que a mí lo único me hacía unos peelings con la lengua en la cara de la metazo es que lo flipas y a este animal le dieron de todo tuvo la suerte tuvo la suerte de que el propietario se dio cuenta lo llevó rápido a la clínica y cuando llegó a la clínica entre el mareo del coche y una poca de ayuda de los profesionales que allí estábamos vomitó prácticamente la totalidad yo no puedo entender cómo ningún ser humano es capaz de hacer esos artilugios demoníacos para que un animal muera ¿Y cómo se va tranquilo ese tío a su casa pensando lo que deja detrás es como el que pone minas antipersonas le da igual pero claro ¿sabes qué pasa? que desgraciadamente en este país y es algo que hay que trabajar algún día habrá que empezar a trabajarlo es la empatía y el respeto hacia los animales cosa que en este país desgraciadamente no luce hay mucha gente que sí hace que luzca pero hay otra mucha gente que luce la oscuridad que difícil lucir la oscuridad pero bueno que gracias a la abuela australiana a Doherty si es que además es que tiene nombre de hacer cosas bonitas una tía majísima bueno os voy a presentar a una persona humana que nos va a contar cosas sobre una empresa que verdaderamente nos facilita las cosas para nuestros animales ya tienes la app de Zooplus yo sí tú sí me la he descargado te la he descargado en el iPhone bueno también te la puede descargar en el Android y va a comprarte cosas para ti hombre yo no me voy a comprar nada pero quería verla porque yo no no prescribo nada que no he visto antes es correcto y he dicho qué maravilla de app pues haz como Iván descárgala y llévate un 5% directo en toda la tienda o sea no es que te vaya a llevar la tienda por un 5% menos sería bueno hombre si eres un socio capitalista que la quiere comprar ¿quién sabe? comida juguetes chuches camitas todo un mundo para tu mejor amigo con un descuento especial si compras a través de la aplicación móvil que te acabamos de decir 5% disponible para iPhone y Android solo este fin de semana fíjate coges de un lado coges del otro tío lo que te digo te llevas la cesta casi gratis y tenemos con nosotros a nuestro querido director general de Zooplus don José María Cabrera buenas tardes buenas tardes Carlos oye gracias por venir tío gracias a ti por invitarme y sobre todo mira hay mucha gente que bueno nuestro hierático asesor tú consumes bueno tú no tú compras en Zooplus me has dicho si yo compro consumir consumir pues no bueno oye si quieres probar un día un piquito un snack eso se lo puse a unos amigos míos un día llegamos muy tarde por la noche y le saco unos snacks lo primero que pillé una sozada de pedrigripal por ejemplo o del Wolf que tienen marca propia incluso nuestros amigos de Zooplus ¿de dónde venís? ¿de dónde venís? porque sois un poco germánicos ¿no? bueno Zooplus se fundó en el año 99 ya en Alemania y desde entonces pues ha llovido mucho pero joder un siglo ya una barbaridad Zooplus fue de las primeras tiendas online se consolidó y en estos momentos pues seguimos después de muchos años siendo líderes en toda Europa y en España también líderes en venta online de productos para mascotas ¿líderes en venta online? líderes en venta online somos los que más vendemos online o sea esto es como como ser el Nadal de la venta online bueno ojalá también hombre si sois los líderes tío la comparativa es directa es buena comparativa y a mí una de las cosas que más me gusta vosotros lleváis mucho tiempo en España y sobre todo y fíjate que yo os conozco desde hace un rato que pues casi yo creo que del desembarco de Normandía de Normandía cuando llegasteis aquí que conocí a la gente que llegó y desde ese primer contacto ya vi la predisposición y ya colaborábamos en hacer cuestiones buenas para los animales necesitados y en eso estáis más que sumidos que no es solo vender 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 que está muy bien como empresa por supuesto nosotros tenemos una mentalidad de especialistas en nuestro sector y como especialistas también tenemos un deber moral para los consumidores que tenemos que no son los compradores como decíais entonces desde el principio siempre hemos apostado por una labor solidaria hemos estado con diferentes iniciativas tratando de además ayudar a protectoras animales necesitados en nuestro país en España tenemos diferentes vías por hacernos solamente una idea durante el año 2019 hemos donado más de 150.000 kilos entre comida y accesorios 150.000 150.000 kilos eso con eso entierra una protectora en comida no no entierras varias en el buen sentido estos son 150 toneladas 150 toneladas más de 100 protectoras lo que tratamos también es que se distribuya ampliamente que no se focalice en las principales protectoras esperanza felina la madrileña soca zarpas y colmillos acur madrid felina hogar abuelete peludo siete vidas vizcaya la madre del cordero y así hasta más de 100 protectoras anuales sí que también tenemos otras líneas por ejemplo tenemos una marca que se llama Zoloft que es una marca solidaria y el 10% de las ventas que hacemos con esa marca la dedicamos también a donaciones directas en dinero a protectoras Zoloft como amor Zoloft tú fíjate en el 2017 en dinero en lo que es euros en el 2017 casi 10.000 euros vía Zoloft en el 2018 ya 12.000 pavazos 12.000 pavazos aparte de los 100 aparte de la donación de la comida exacto estamos hablando de pasta y de enero a octubre ya vais por 7.300 en Zoloft o sea que a final de año pues se superará sí además estas fechas son también más propicias para ello de hecho ahora estamos en una campaña que el 20% en lugar del 10% donamos el 20% de esos productos Zoloft o sea que llegando a final de año para que haya para batir necesitamos que sea más que el año pasado que maravilla todavía os sales rentable tenés esto hombre claro claro nosotros al final que nuestros clientes estén satisfechos y tengan la posibilidad de también contribuir a la protección de los animales y colaborar con protectoras españolas es realmente también beneficioso para nosotros y luego lo que hablaba con José María antes de entrar al programa que me encanta las donaciones de puntos que no es puntos de sutura ni que le des no es que te lo quiten porque es un arcolímetro y te dicen que dicen va usted muy rápido con el perro le quitamos puntos sople vaya usted más de fácil no lleva correa tres puntos menos los clientes donan sus puntos los que obtiene con su compra los donan a la protectora del mes tenemos un programa de fidelización que ahora nuestros compañeros de marketing le han cambiado el nombre en lugar de puntos ahora son zoopuntos el rebranding el renaming el renaming for the marketingiano somos zooplus tenemos la marca Zoloft pues faltaban los zoopuntos entonces con este programa de fidelización los clientes tienen la posibilidad de canjearlos por premios o también donar esos puntos a protectoras entonces lo que hacemos es esos premios dárselos directamente a las protectoras en forma de comida o accesorios que necesiten y también allí pues estamos donando alrededor de 25.000 30.000 euros anuales que barbaridad en valor de esos productos que estamos donando o sea que en total nuestra labor solidaria que es algo que no se conoce al final nosotros se nos conoce por tener buenos precios buenas condiciones por eso hemos crecido y somos líderes en venta online en productos para mascota pero sin dejar de lado esa parte solidaria que creo que estamos obligados solamente las empresas tienen su función económica y su función también social y en eso estamos y muy convencidos eso está muy guay porque cuidas al tuyo y le revierte a un desafortunado que está por ahí exacto en vez de decir te queda el chiquipunto para ti y te damos una cosita no no lo donas y te sientes mucho mejor todavía que si te lo queda para ti el punto es lo que comentábamos antes que yo creo que todos los que tenemos un animal de compañía en nuestras vidas que tenemos esa suerte y que podemos ayudarles dándoles una vida compartida con nosotros yo creo que en el fondo tenemos la palabra obligación no me gusta pero casi es una obligación moral pero ni siquiera eso sino que te sale del corazoncito y es que hay tanta gente que le fluye y no tiene estas formas de actuar que yo creo que estos rollos como los zoopuntos en este caso o la marca Zoloft me parece fundamental para que la gente lo tenga en la cabeza porque hay mucha gente que se lía o que dice ¿y yo cómo hago para hacerme teaming de no sé quién? ¿cómo le doy a todas? porque no le puedo dar a todas pero comprando en Zooplu encima lo están haciendo por ti no tienes tú que pensar en cuál pongo el dinero sino en la que más lo necesita le llega este dinerito si me permitís un comentario al respecto nosotros obviamente tenemos muchos contactos de protectoras de vez en cuando tratamos de conseguir contactos nuevos porque se trata de llegar a cuantas más protectoras posibles sí que me gustaría si alguien conoce alguna protectora colabora con alguna alguna idea incluso que nos quieran transmitir tenemos una cuenta de correo que se llama solidaridad arroba zooplus.e facilita para la gente que quiera pues te puede caer una catarata de gente porque protectoras hay unas poquitas sí pero lo que tenemos mira también lo hablábamos antes de entrar las protectoras hay que seguir ayudándolas para que hagan cada vez mejor su trabajo y a poder ser que sea un trabajo profesional o sea porque verdaderamente porque hay muchas buenas intenciones la buena intención es fantástica porque sin buena intención no arrancas pero entre la buena intención y la acción debería haber una educación formación un conocimiento ¿vale? y eso también creo que lo estamos intentando entre todos y que cada vez vamos mejor cada vez las protectoras están más preparadas evidentemente hay protectoras que no tienen medios y por ello empresas como zooplus están ayudando en todo ese desarrollo hacia la profesionalidad y hacia el bienestar animal yo darte las gracias José María esta es tu casa o sea que puede venir cuando quieras tú solamente nos llamas y dices oye que voy ya está pues mira como Guillermo aquí le tiene me dejan venir a mí no te van a dejar venir a ti muchas gracias y bueno por mi parte daros las gracias recordar que la campaña esta que tenemos con un 5% termina hoy entonces ya también hoy los clientes se benefician de los Black Days que tenemos un montón de productos al final lo que tratamos es de hacer llegar a nuestros clientes y consumidores a los dos los mejores productos a los mejores precios exactamente muchas gracias que gracias de verdad y sobre todo que tenga la gente muy clarito que no solamente es vender y ganar pasta sino de lo que saco ayudar al que más lo necesite por supuesto muchas gracias entre plato y plato como el perro y el gato hola cariño ¿qué haces con el ordenador? mirando si podemos ponernos una alarma que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila pero si nuestro piso es de alquiler pues en la web de Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora 945 45 45 45 o calcula online en SecuritasDirect.es recuerda 945 45 45 45 en España más de 30.000 personas sin hogar no son libres porque están encerradas encerradas en la calle por la indiferencia la desigualdad y el odio en RISE trabajamos para que esto cambie porque de la calle sí se puede salir dona ahora en www.raisfundacion.org RISE hogar sí Alicia enciende onda cero nada este chisme no funciona y me estoy perdiendo al Sina mamá si funciona tienes que decir Alexa activa onda cero no es Alicia no no es Alicia y no le digas enciende tienes que decir activa activa Alexa activa Alexa activa onda cero le damos la bienvenida a onda cero pues funciona pero a buenas horas ya me he perdido a al Sina no pasa nada mamá en la aplicación oficial de onda cero para Alexa puedes escuchar todos los programas desde el principio el de Julia también claro asegúrate de que has abierto la aplicación oficial de onda cero y pídele a Alexa el podcast que quieras que le pida Alicia que nada mamá que es una broma hijo que sé lo que es un podcast por quien me tomas Alexa activa onda cero está sonando en tu aparato como el perro y el gato en onda cero pues aquí seguimos en onda cero con Dire Straits ahí nada total fíjate de lo que más me gusta a mí ¿cuál canción es esta? Lady Rider Lady Rider Lady Rider ah vale vale Rider que esta no es de no es de Sultan of Swing ¿qué pasa macho? es horrible escuchar así en inglés dilo tú dilo tú Lady Rider Lady Rider ya estamos boga en radio no pero sí sí sabes qué pasa tiene que venir para eso tío si es que tiene que sacarnos de nuestro borricamiento no me acabas de un tío de inglés con el chalequito al final con quien se van a meter en las redes sociales va a ser conmigo ¿por qué? por pedante no no por pedante no tío tú has dicho cómo es el tema y ahora quien nos tiene que decir las respuestas a las preguntas del concurso express es alguien desde Madrid que supongo que estará ya al teléfono a ver Isabel hola ¿qué tal? ¿cómo estás Isabel? ¿qué haces? pues estoy trabajando bueno ahora mismo no hombre a ver puedes estar trabajando como nosotros que es una cuestión así como de trabajo difuso que se llama exacto sí sí porque aquí hablando con la radio pues pues oye pero perdóname tú estás en tu puesto de trabajo estás correctamente instalada a lo mejor su puesto de trabajo es oyente de radio concursante de concursante radiofónica sí 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 lo buscas en el IAE específico dice usted ¿dónde se da de alta? yo en el de concursante de programas en el epígrafe ojalá ojalá sí 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 pero seguro que te metían más más de grabación de Hacienda por algún lado no 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 lo veo o sea que tú no estás ahora mismo con nadie de la familia salvo que trabajes desde casa no 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 estoy sola en el lugar de trabajo no estás sola estás con nosotros por Dios exacto menos mal ¿te trabajas en una cueva? sí no trabajo trabajo en un laboratorio pero Dios una científica loca Dios una científica loca total ¿tienes algún tipo de producto bio jorobado a tu alcance ahora mismo? muchísimos vale pues no te muevas así le vas a dar con el codo con la bata y la vamos a liar bueno pues empezamos con el concurso express stress para nuestra querida Isabel rodeada de bacterias alienígenas qué miedo la primera pregunta ya que estás en un laboratorio dime el nombre de cinco seres pequeños muy pequeños es más que solo los podamos ver a través de un microscopio ¿ah sí? ah bueno pues vamos a ver venga pues te puedo decir bacterias hombre por Dios es de lo que más me gusta en este mundo las bacterias pues la coli que es con la que trabajo oh trabajas con la coli qué buena sí la escherichia qué maja es escherichia bacillus bacillus ¿te gusta más algún bacillus que otro? no me bacillus pues los que no me vacilan mucho la verdad gracias a Dios a mí el antracis me pone es malo muy malo bacillus otro ya van dos escherichia bacillus el micoplasma micoplasma también muy bonito esos rabos que tiene es como un mono chico un mico calla uy Dios mío de repente pues la disperia el monocitógenes por ejemplo eso el nematodos calla hombre deja a la niña que está haciendo muy bien y el nematodos y el nematodos a ver espérate no ese no el nematodos se ve a simple vista el trichinela callate hombre pues oh Dios mío pero qué mal que me he quedado no te preocupes mira uno con el que trabaja aquí en laboratorio al lado que es termus que es uno que vive en termus para el café sí en muy altas temperaturas en aguas muy calientes ese tiene nombre ese tiene nombre de superhéroe cuidadito que viene termus da mucho de sí da mucho de sí para bromitas aquí me encanta el termus pues es correcto cinco animales pequeñitos que se ven por microscopio nos lo ha dicho Isabel como se nota que trabaja en el tema segunda pregunta dinos el nombre de tres sistemas para realizar analíticas raras en bichos raros de eso que tenéis en el laboratorio tres aparatos raros para hacer analíticas raras o pruebas diagnósticas uff por ejemplo un espectrofotómetro ah vale bueno sí mira pues en eso trabajo yo un espectrofotómetro ves si te estoy viendo un aparato de analizar masas un espectrómetro de masas oh el de masas es muy bueno y una y un cromatógrafo y un cromatógrafo de gases sí señor pura tecnología estará la mitad de España diciendo de qué carayos están hablando estos dos como de crímenes imperfectos que dice el cromatógrafo de gases espectrómetro de gases no de gases es que me lo dije cromatógrafo de gases espectrómetro de masas hombre claro tío pero también y el espectrofotómetro estamos aquí con gente muy inteligente y la última pregunta Isabel nos pregunta cántate algo tiene medio minuto ay por favor no yo no sabía que había que cantar ah yo tampoco a haber estudiado a bueno ay Dios pero quería cantar pero algo de que lo que sea de animales de animales de animales científicos tengo una vaca científica la oveja o como yo soy como yo soy de mi generación el coco guagua hombre es lo que más estamos deseando qué horror pero yo soy científica por Dios como en medio de alguien pues venga vamos coco guagua coco guagua coco guagua ya ya está muy bien la versión reducida de Enrique y Ana es la versión de N y A así está la ciencia en España coco guagua querida fuga de cerebros oye que te mandamos millones de besos te mandamos un regalo y vente un día por aquí hombre y hablamos de espectro de eso vale pero no te traiga vacilus un besito cariño que nos vamos muchísimas gracias adiós tesoro un saludo que tenga buen día men for sun productos naturales de cosmética e higiene para que tus mascotas estén más cuidadas y aún más guapas te ha ofrecido como el perro y el gato y queridos estábamos buscando en este fin de semana al babuino Esther de Madrid ha acertado entre otros muchos gracias querido Fernández gracias Ramos gracias Cortés gracias Henry Rich y gracias señor director general de Soul Plus Cabrera gracias a ti y a todos nos escuchamos el próximo fin de semana sed buenos adiós